Una persona murió y dos se resultaron heridas por una potente explosión en un mercado del este de Bagdad el jueves. Un funcionario de la policía dijo que la explosión en el distrito de Sadar City fue causado por un coche bomba. Nadie se adjudicó la responsabilidad del ataque. En un comunicado, las fuerzas iraquíes relataron que cinco vehículos resultaron quemados, una persona murió y dos se resultaron heridas según la investigación preliminar. El estallido ocurre poco después de un ataque con dron contra tropas de la coalición multinacional cerca del aeropuerto de Irvil y otro en una base militar turca en el norte del país. Las explosiones en la capital iraquí se han vuelto menos frecuentes en tiempos recientes, particularmente desde la derrota en el 2017 del grupo que se hace llamar Estado Islámico. En enero, dos bombas devastaron un mercado, matando a más de 30 personas y dejando heridas a muchas más.